Sí, bueno, pues se registra por parte de los compañeros hoteleros muy buena ocupación, derivado de diferentes motivos, sobre eventos nacionales como la ganadera, el inicio de la feria y parte de los que transitan la supercarretera rumbo a Mazatlán, bueno, se quedan una noche aquí en Durango y genera una buena ocupación y, bueno, esperamos que con este inicio vaya el flujo directamente relacionado con el aumento de ventas con los restaurantes y que llegue a beneficiarnos en esta temporada alta. Esta temporada alta es buena para todos, esperemos que no sea la decepción ni que sea algo malo, sino que sea positivo por el bien de Durango, pues se abren y se siguen abriendo nuevos restaurantes, nuevas propuestas y más competencia. Es bueno, mayores opciones a los comensales, pero también mayores exigencias a los empresarios locales de mantener y mejorar la calidad en el servicio. Sí, 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 esperamos repuntar ventas en esta temporada, sobre todo varios efectos y acciones que han pasado ya, pasaron las elecciones y eso nos viene a beneficiar porque se tuvo detenida todo el recurso federal para la obra. Ahorita vemos que se están bajando los recursos y un poco más de circulante, y ese circulante viene a beneficiarnos también a nosotros. Viene lo del tema de la feria, los hábitos de los comensales locales son, primero acudir a un restaurante y luego ya se van en la noche a algún evento o alguna actividad que tengan por la feria. Y es el hábito que han tenido y esperemos que este año no sea la excepción, añadido por el turismo que pueda haber regional por este evento de aniversario de la ciudad. ¡Gracias!